¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeHiller y hoy vamos con combates VGC Sí, tal cual, VGC ya sabéis que no es mi favorito ni es lo que más me gusta Pero vamos con ello, nos acaba de tocar un jugador de 1582 puntazos ¿Por qué estoy jugando VGC? Porque evidentemente va a venir ahora el torneo internacional Me parece que empieza el día 26 y hay que estar preparados chicos Hay que testear equipos de VGC y ver cuál es el mejor porque hay que hacerlo muy bien Así que vamos a ver qué nos trae este tal Sam Que viene con un... con Moho, con Tail on Flame, con Gengar Que probablemente pueda ser Mega Gengar Aunque también puede ser Mega Metagross Y aunque también puede ser Mega Garchomp, Dios mío Y además con Arcanine, con Arcanine, madre mía Con Nantes de Alola Así que, como tengo muchísimo miedo a que saquen Nantes de Alola de primeras Voy a sacar a Tapu, Coco y a Celestila Los dos juntos Y además a ver qué puede resistir Yo soy más rápido que con Moho Pero no tengo ataques de dragón con Gengar A ver qué más le puede venir bien Voy a reventar por ahí este tipo de lucha Necesito a Kartana Y también voy a necesitar para parar a ese... Vale, sí Necesito a Arcanine también Voy a necesitar a Arcanine también Para aunque sea intimidar a ese Garchomp A ese Metagross O a lo que salga por ahí Yo creo que menos a Garchomp Los puedo parar bastante bien Pero bueno, a Garchomp intimidándolo Debería estar bastante controlado Junto con Celestila Así que, vamos allá Empezamos este combate de VGC Que ya veréis cómo pierdo Cuando llevo 9 victorias consecutivas Llevo 9 victorias consecutivas Un parcial de 9-0 Y hoy fijo que pierdo O sea, realmente es curioso Porque iba 0-4 O sea, 0-0 victorias 4 derrotas Porque probé un team de coña Que no me funcionó para nada Y ahora que puse el team en serio El team que me pensé Llevo 9 O sea, gané todo Gané todo Eso sí, también me tocó gente No sé si hubiera algún combate Que estuvo interesante Pero bueno, tampoco eran demasiado pros Tengo que decirlo Así que, nos saca a Gengar Cosa que no me gusta nada De nada De nada Y a Tailonflame Que tampoco lo he visto nunca Esto es lo peor De lo peor De lo peor Así que no sé muy bien Qué hacer, chicos Realmente No sé Muy bien Qué hacer Es posible que Tailonflame Venga a por mí A por mi Celestila Mira, vamos a hacer protección Con Celestila Y vamos a hacer Chispazo Con Tapu Koko Y a ver qué pasa Yo creo que los puedo reventar Vale, Gengar Hace protección Perfecto A ver qué hace Tailonflame A ver si fue a por mi Celestila Celestila se protege No creo que haya ido Ah, por Celestila Pero bueno, habrá hecho Ah, vale Viento a fin Viento a fin Viento a fin Vale, vale, vale Pues no me gusta nada La verdad Como no reviente ahora mismo A Tailonflame Puedo tener problemas Así que, a ver Con Viento a fin Me van a hospedear Y no me gusta nada Vale, Tailonflame Cae de one hit Que yo Perfecto Perfectísimo Sí, señor Pero Gengar Ahora va a ser más rápido Que mi Tapu Koko Con lo cual Con lo cual Con lo cual Es un serio problema Serio business here Venga, vamos allá Vamos a ver a qué Pokémon Nos saca Ya tiene uno menos Pero eso sí Ese Pokémon Menos ya ha hecho La función que tenía que hacer Ni más, ni menos Ni más, ni menos Vale Vamos a hacer protección Con Tapu Koko Para que empiecen a pasar Los turnos de viento A fin Que lo vamos a necesitar Y mucho además Y vamos a drenar a Gengar Porque con Moho Se puede defender Y yo no quiero Yo no quiero que se defienda Así que Tapu Koko Con protección Y la verdad Que los otros dos No me pueden hacer nada Celestila en teoría En teoría no me pueden hacer nada Mira, bomba al lodo Perfecto Ahí al cambio Sí, señor Y me hace la anzaña Más que no me lo esperaba No me va a matar Pero me va a dañar muchísimo No me quemes No me quemes No me quemes Y en drenadoras ¡No falles! ¡No falles! ¡No! ¡No! ¡No falles! ¡No falles! ¡Son drenadoras, tío! ¡No falles! Un drenadoras Era crucial Era crucial Ese drenadoras Y los dos son especiales Y ahora tengo a Kartana En la recámara Y a Arcanine Que realmente Realmente No me van a valer de mucho Es que no me van a valer de mucho ¿Y ahora qué puedo hacer? Porque si saco a Kartana Me puedo arriesgar A que piensen Que me voy a proteger Con Celestila Que es lo más seguro Así que tengo que cambiar A Tapu Koko Y tengo que suicidar Aunque sea a Arcanine Esperando a que pasen los turnos No puedo hacer más O sea, realmente No puedo hacer más Me ha salido muy mal Este turno Solo por culpa De eso De lo que ha pasado De haber fallado A drenadoras Que me hubiera venido De perlas Maldita sea Hubiera sido críticos A drenadoras Bueno, meto a Arcanine Los intimidos No vale para nada Yo pensaba que podía Parar perfectamente A su Kongmo O Pero no No vale para nada Tengo al Arido En Arcanine Cosa que me favorece Muchísimo Pero evidentemente Evidentemente Arcanine No creo que dé Para un ataque O sea Bomba Lodo Era obvio Iba a ir a por mí Vale Era muy pero que muy obvio Lanzallamas Que también iba a ir a por mí Menos mal que no cambié Aunque me da igual Con Arcanine Me da muy igual Con Arcanine Pero bueno Vale Con Celestila Me lo vuelvo a recuperar Y evidentemente Me va a atacar A Celestila Con Lanzallamas Es muy pero que muy obvio Vamos a ver Cuántos turnos quedan De viento a fin Porque esto Esto hay que jugarlo Muy bien chicos Esto hay que jugarlo Muy bien Y lo lógico Porque me va a atacar Arcanine Con Bomba Lodo No sé si me conviene Suicidarlo todavía O no A ver Me va a atacar Con Arcanine Me va a atacar Con Bomba Lodo Arcanine seguro Porque no me va a atacar A Celestila Con Bomba Lodo Evidentemente O quizás Los dos vayan a por Celestila Para debilitarmelo Si Es posible que los dos Vayan a por Celestila Para debilitarmelo Porque saben que no me puedo Proteger así Que vamos a arriesgarnos Muchísimo 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 Porque Celestila Si que puede caer De esta manera Si lo hubiera drenado No caía ni con un Bola sombra Ni nada Pero así Así Si que puede caer Vale Acabo de darle Perfecto Bomba Lodo Vale No se arriesga Lo más mínimo Yo tampoco quería arriesgarme Lo más mínimo No me compensaba En absoluto O sea Para nada Y ahora usa Lanza llamas Vamos Que les ha salido El turno Perfecto Como me falles Ahora Celestila Como me falles Ahora te asesino Cuerpo pesado Que me he confundido De ataque Lo sabía Estaba pensando Que tal vez Me había confundido De ataque Y no solo No drene a Gengar Que era lo que quería Sino que he usado Sino que he usado Cuerpo pesado Desastroso Chicos Desastroso Desastroso Este turno Ha sido Desastroso Buah Brutal Brutalmente Malo Brutalmente Malo Creo que he perdido El combate Que mal Que mal He jugado No me ha favorecido Para nada Lo que viene siendo El haber fallado El entrenadoras Pero ahora con ese misclick Inconscientemente toqué Porque como tengo La cámara ahí puesta Y no veo Maldita sea Maldita sea Maldita sea Que mal Vale Protección De como También Y se me va a ir El campo eléctrico Hasta en eso Bah Que asco Yo no me puedo Defender con ninguno Pues muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Por lo menos No tiene viento afín Cosa que es de agradecer La verdad Y vamos a ver Que ocurre Celestila va a caer Es que va a caer Y no me convenía Para nada No me convenía Para nada En absoluto Y no sé Cómo hacer Que ese Gengar Caiga Vamos a hacer Un brillo mágico Que es poco eficaz Contra Gengar Y le voy a hacer Un cuerpo pesado A Gengar También No puedo hacer Otra cosa No puedo hacer Otra cosa Con Moho Tiene muy buena Defensa física Pero no tiene Tan buena Defensa especial Por favor Que caiga Que caiga con Moho Cayó con Moho Bien Venga Ahora caeré yo Caeré yo Evidentemente Caerá mi Vale Bomba Lodo Evidentemente Voy a caer Como un campeón Pero bueno Ahí está Ahí está Por lo menos Se ha cargado con Moho Y ahora vamos A reventar A Gengar Por favor Revientalo La verdad es que Nunca le he hecho Cuerpo pesado A un Gengar No tengo ni idea Cuanto le vamos a quitar O cuanto No Y cae Si señor Ha caído No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si señor Si señor Me ha salido La jugada Redonda 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 Como un donuts Caído del cielo Increíble No me lo esperaba En absoluto Y ahora tengo a Cartana En la recámara Que esto ya está Más que ganado Porque además Cartana Seguro que va a ser Más rápido Que el Pokémon Que tenga él Aunque a lo mejor Es Scarf Cosa que no creo Que vaya a ser Scarf Mi Cartana No es Scarf Pero tiene una Vale Si no es Scarf Soy más rápido Yo que Garchomp Pero aún así De todos modos De todos modos No No me vale Lo que tengo Porque tengo Porque le voy a atacar Con Jabuda Tengo Lavanda Focus Pero Garchomp Tiene piel tosca Vale no No es más rápido La hoja aguda Vale Perfecto Piel tosca Que se cae Y como me haga algo chungo Pues me va a reventar Vale Movimiento Z Vamos a ver a por quien va Supongo que a por mi Cartana Que en este caso No me gusta que Cartana Hubiera perdido así La banda Focus Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos allá Si no fallo Lo quito con Celestila Está ganado Vale Barrena Terulúrica Que a Celestila No le hace nada De nada De nada Cartana va a caer Lo más seguro Porque es Le hace No le hace super eficaz Pero le hace por uno Y es un ataque de Garchomp O sea El poder Z de Garchomp Es un auténtico poder Z Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Venga ahora Va a Celestila Drénalo Drénalo No lo has drenado Espera Ha fallado el Drenadoras ¿En serio me estás contando Que has fallado el Drenadoras? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que haya fallado Dos Drenadoras No puede ser Verdad Que haya fallado Dos Drenadoras Tío Que mala suerte Venga Ahora va y retrocedo Vamos Esto ya sería Para retirarse Ya del combate Vale Bien Por fin Aciertas El Celestila Ciego O el Celestila No sé O sea Es que ¿Qué te pasa Celestila? ¿Por qué fallas Celestila? Cuéntame ¿Por qué fallas tantísimo Celestila? Que me alegra muchísimo Saber que este Garchomp No tiene colmillo ignio Realmente no me No creo que me hubiera matado Pero más que la avalancha Me iba a sacar Eso segurísimo Así que ahora vamos a lo fijo Vamos a protección Ya paso de atacar Paso de todo Vamos a protección Para curarnos restos Y para curarnos drenadoras No lo hago para 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 otra cosa Que para eso Para tener más vida Por si acaso me hace un crítico Por si acaso no sé Por si acaso pasa cualquier cosa Nunca se sabe Así que ahí está Me recupero con restos Y casi lo voy a dejar A 5 de vida O así Con las drenadoras Bueno se queda bastante más Pero bueno Ahí está Ahí está Y yo creo que este combate Va a estar ganado Me está gustando mucho El VGC Chicos Quizás sea porque estoy ganando Todos los combates No lo sé Pero ya veréis A ver si me pueden grabar Un combate Vale se ha retirado Perfecto Acabo de ganar chicos No he querido Que lo debilitara Pero he ganado 1-0 A mi favor Y seguimos Con la racha Impresionante De victorias En VGC Chicos Brutal Yo os digo No sé si me está gustando Porque estoy ganando O no sé por qué Pero el caso es que me está gustando Mucho VGC El torneo empieza Ya en brevas Y si no estáis inscritos Una pena Pero es que eran Solo 50.000 plazas Y el primer día Ya se agotaron O sea El primer día La inscripción Duró una buena semana Y el primer día Ya se agotaron Así que Si os ha gustado este vídeo Y sobre todo Si os está gustando Este estilo de vídeos Por favor Hacedmelo saber Os lo agradeceré muchísimo Que me lo pongáis En la caja de comentarios Si os gusta Si no os gusta Que lo compartáis Por Twitter Con vuestros amigos Seguidme en el propio Twitter Afrodita-PKM Ya que Youtube Nunca avisa Con la campanita Nunca Jamás Avisa Por favor Seguidme en Twitter Que Twitter nunca falla Y cada vídeo que subo Lo pongo ahí en Twitter Así que Allí está Afrodita-PKM Lo tenéis Todos los enlaces Que necesitáis En la descripción Del vídeo Nos vemos En próximos vídeos Chicos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!